Mi querido Jorge, creo que ya encontré la tienda indicada y por supuesto para mi matrimonio. He visto unos zapatos, no me iba a casar, pero... Hola chicos, nos encontramos en el tercer nivel, sí, en el tercer nivel del centro comercial, pues el Virrey. Y adivinen qué, he encontrado una tienda muy bonita que venden unos zapatos, pero espectaculares. Nos encontramos con el gerente Jorge, que cuéntenos un poquito sobre esta nueva propuesta de encontrar estos lindos zapatos para mujeres aquí en el Virrey, en el tercer piso. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Alvarado y hemos traído aquí al tercer piso del centro comercial del Virrey una nueva propuesta, que es la de calzado. Y no un calzado común, sino un calzado elegante, diferente, que resalte los vestidos de novia, quinceañeras y todo vestido de fiesta que se comercializa en el segundo y tercer piso del Virrey. Con esto hemos querido traer un nuevo concepto, complementar, porque somos la primera tienda de calzado en el Virrey. La tienda en sí es nueva, recién tenemos aquí en el centro comercial dos semanas, pero hemos tenido muy buena acogida, gracias a Dios estamos empezando con buen pie. Déjame decirte que se nota, porque están haciendo cola, chicas, esperes un ratito, ya van a ingresar. Sí, efectivamente, como puedes apreciar, hay gente afuera esperando. Tenemos para matrimonio, tienes toda aquí una gama de diseños elegantes, con taco alto, plataforma, que se utilizan básicamente para matrimonios. Tenemos para las quinceañeras también, modelos diferentes, elegantes, y para las damas, para las madrinas y para todas en general. Tenemos también diseños ejecutivos, todo lo que es elegante y todo lo que va bien con el outfit de las chicas modernas. En esta semana me han tenido loca, amigo, porque me han dicho, Pamela, tienes que ir a visitar esta tienda que está haciendo un éxito aquí en el Virrey. Y yo decía, ¿dónde? Mándeme esos modelos porque yo soy amante de los zapatos y me encanta sobre todo ir en búsqueda de los mejores. Entonces he decidido venir a buscar la marca que está haciendo un boom aquí en el Virrey, Coalé. Y bueno, pues amigo, cuéntame un poquito cómo te buscan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Twitter, en todo. Cuéntame. Nos pueden seguir como Coalé. Busquen Coalé y van a encontrar todos nuestros modelos. Estamos aquí en el tercer piso del centro comercial El Virrey, en la tienda ZG36 de la zona de Grava. Los esperamos a todos. Ok, chicos, ya saben, a buscar la tienda.